Comienza una nueva edición de la Agenda Económica AM acá en CNN Chile, puntualmente a las 8 de la mañana vamos a repasar lo más importante que está marcando el área y esto sigue estando marcada por el IMASEC de noviembre, lo conocimos ayer más o menos a esta hora cuando lo informó el Banco Central. Lo más importante es que el ajuste en la economía se sigue profundizando, se podrá denominar una crisis económica no tan fuerte ni consistente como fue la de 2008-2009, puede decirle crisis, ¿se le puede llamar recesión? Sí, quizás hay alguna discrepancia en si es técnicamente ahora una recesión, eso puede ser simplemente un dato estadístico, ¿se le puede llamar ajuste como lo estamos hablando nosotros? Al menos así lo creen las autoridades. El punto es que parece que ya entramos de lleno por varios meses a ver IMASEC, que tanto anuales como comparados con el mes anterior, veremos caídas, tal como lo muestra Vélez Vázquez. Es la tercera caída consecutiva del IMASEC anual y da cuenta no solo de la agudización de la crisis, sino también de la transversalidad de esta. Ello porque a diferencia de otros meses, ahora todos los subsectores bajaron, incluyendo a servicios. El índice de actividad mensual de noviembre cayó 2,5% comparado con el mismo mes del año anterior, ubicándose en la parte menos mala de las expectativas. Un proceso que se viene arrastrando ya desde principios del 2022, con distinto ritmo. Una cifra de caída de la actividad significativa, pero que está dentro del rango de lo esperado, no creo que para el mercado signifique una gran sorpresa, tampoco para el Banco Central, es decir, una cifra que esperábamos, pero no por eso deja de marcar una contracción importante. Desglosado por sectores, cayeron el comercio y la producción de bienes con 8,8 y 2,4% respectivamente, mientras que por el lado de los servicios, si bien hubo un crecimiento, este fue prácticamente nulo, mostrando que ya la contracción alcanzó a la totalidad de la economía. Obviamente comparado con un año atrás, en noviembre, o sea, todavía teníamos todo el grueso del impacto sobre el consumo de los retiros de los fondos de pensiones, en fin, y por lo tanto, claro, al comparar con esa base, tenemos una cifra bastante más negativa. El sector servicio fue, digamos, lo que nos sorprendió al alza durante varios meses, y que impidió una caída anterior de la actividad económica, porque tuvo una normalización rezagada respecto de otros sectores de la economía. Y efectivamente, el dato de hoy día muestra que ese sector ya no está incidiendo positivamente, sino que prácticamente cero. A la luz de las cifras, la economía chilena entró de lleno a la recesión y se mantendrá así al menos la primera parte del 2023. Los expertos, de hecho, estiman que si bien habrá caídas sostenidas durante todo el primer semestre del año, serán los primeros tres meses los que evidenciarán la parte más cruda. Aquí no estamos hablando de destrucción de factores de producción del mediano plazo, destrucción de capital, es más bien un ajuste luego de unos estímulos extraordinarios, y que es por eso que es una recesión técnica, no es algo que creamos que se vaya a mantener en el largo plazo. Y es que además de la caída anualizada, si comparamos mes con mes, la actividad también se contrajo 0,8% respecto a octubre. Incluso dejando la minería fuera del análisis, las disminuciones se mantienen en el número anual y el desestacionalizado. Aún queda conocer el dato de diciembre, donde de todas formas las ventas por Navidad no alcanzan a compensar el proceso de reajuste, pero con todo el PIB de 2022 cerraría mejor a lo esperado y según las estimaciones alcanzaría 2,5%. Este año 2023 deberíamos tener una caída en torno al menos 1,5%, ayudada en parte por el comercio exterior. Y ya en 2024 estamos hablando de un crecimiento en torno a un 2,5%, entonces la verdad que es algo más bien temporal esta recesión. Proceso normal de ajuste, dicen los expertos, que si bien tiene un gusto amargo en algunos aspectos, trae como parte positiva la disminución de la inflación, cuyo dato de diciembre conoceremos este viernes. Analizamos el momento macro en la conversación con Germán González, coordinador precisamente de Macroeconomía en CLAPES UC. Y a quien vemos en pantalla. Germán, gracias por estar con nosotros tan temprano este miércoles. Que estén muy bien. Hola, Nicolás. Muy buenos días y gracias por la invitación. Germán, veíamos en la nota de Belén Vázquez, donde también tú participaste, que los datos que conocimos del IMASEC de noviembre están dentro de lo esperado. Uno podría decir que quizás es la parte menos mala de las proyecciones. Pero quiero preguntarte a ustedes como analistas que han tenido mucha dificultad en proyectar los datos económicos de los últimos dos a tres años, que ya más o menos se esté entrando dentro de lo que se espera. ¿Es un alivio para así también tomar las decisiones correctas en política macroeconómica? Bueno, sin lugar a dudas, ¿cierto? Porque, digamos, estos últimos dos años, dos años y medio han sido muy volátiles. Por distintas razones. Partió esto a fines del 2019 con la crisis social, después vino la pandemia, con efectos que eran bien inesperados, ¿verdad? Después la recuperación, políticas poco convencionales, como los retiros de fondos previsionales. Entonces, estuvimos sujetos a una política fiscal que fue primero muy expansiva, después en 2022 fuertemente contractiva, lo que hizo la política monetaria, choques externos. Bueno, entonces, claro, da la impresión que estamos pasando por un periodo de un poquito, digamos, mayor calma o menos incertidumbre. Obviamente eso no quiere decir que este año no tengamos choques de otra naturaleza, pero por el momento parece ver cierta convergencia en las proyecciones de inflación, en las proyecciones de crecimiento y cierta estabilidad también en las cifras, aunque sea, digamos, en terreno negativo. Pero, digamos, estamos en este momento precisamente pasando por ese periodo y eso claramente permite, no solo, digamos, a nosotros los analistas, sino que también a las empresas tomar mejores decisiones. Quisiéramos que el escenario fuera distinto, con una inflación más cercana a la meta del Banco Central, con una economía que crece. Ese no es el escenario, ¿verdad? Es un escenario de recesión, de contracción económica, con una inflación que todavía sigue muy alta. Pero, de todas maneras, ¿verdad?, hoy día parece haber relativa calma, ¿verdad?, en el escenario económico y eso facilita de alguna manera, como digo, no solo las proyecciones, sino que también la toma de decisiones por parte de las empresas y de los hogares. A eso mismo me refería, porque si ustedes los analistas acertan en las proyecciones, también hacen lo mismo, uno creería, las autoridades. Por ejemplo, si ya los CIMAC, tanto anuales como desestacionalizados, empiezan a ser negativos, todos concordamos que es algo malo. Pero, como es algo que se tenía que dar, por lo que sucedió en los años anteriores, que haya empezado, también significa que en algún momento va a terminar y por ahí, por la primera mitad de este año, el Banco Central podría empezar a bajar la tasa de interés y eso puede hablar de que se le da un apoyo a la reactivación de la economía. Me refiero a que es positivo que, aunque sean escenarios negativos, por lo menos se vayan cumpliendo y así pasemos este ajuste lo más rápido posible. Claro, eso es importante, porque nosotros estamos terminando el 2022 con una economía que crece del orden del 2,5%, quizá un poco más que eso, pero con un ajuste de gasto que está pendiente, ¿verdad? Un déficit en cuenta corriente que en el tercer trimestre fue cercano a 10 puntos del PIB y, por lo tanto, si bien el 2022 terminó algo mejor de lo previsto, se postergó el ajuste hacia adelante. ¿Y cuándo va a ocurrir ese ajuste? Creemos que al cierre del año 2022 empezó a ocurrir y va a seguir ocurriendo durante los primeros meses de este año, efectivamente, como tú dices, con cifras negativas de crecimiento interanual de la economía y la buena noticia de eso es que el Banco Central ha dicho que no va a seguir subiendo tasas en este escenario y que la inflación debiera empezar a retroceder paulatinamente a lo largo del 2023, permitiendo en la segunda parte del año que las tasas empiecen a bajar. Pero es bien, digamos, llamativo que, digamos, después de mucho tiempo, casi tres años, este escenario está bastante consensuado. No hay visiones tan distintas ni en el gobierno, ni en el Banco Central, ni en el mercado respecto de la situación de la economía, que es esta que describimos, una economía que va a tener cifras negativas de crecimiento durante el primer semestre y que la tasa de interés se va a mantener alta, pero esperamos, ¿verdad?, que la inflación empiece a bajar y que el Banco Central empiece también a reducir las tasas de interés en el segundo semestre del año. Ahora, obviamente, ese, digamos, es el escenario base. Y en el escenario base creo yo que no hay muchas diferencias. Es muy difícil predecir shocks, ¿verdad? Y en los últimos dos o tres años hemos tenido muchos shocks, obviamente, por definición, inesperados. La guerra en Ucrania, el principio del año pasado, ¿verdad? Obviamente la pandemia y otros shocks internos y externos. Y yo creo que el 2023 es un año que hay que mirar con mucha atención el escenario internacional, ¿verdad?, donde buena parte de las grandes economías del mundo van a estar en recesión. Hay que mirar con mucho cuidado lo que está ocurriendo en China, con su sector inmobiliario y con la pandemia del COVID-19. Y, por otro lado, internamente, ¿verdad?, va a ser un año con alta incertidumbre política y también con riesgo, ¿verdad?, que en este contexto de recesión y de alta inflación simplemente nuevas medidas populistas que ciertamente cambiarían este escenario base, generarían una inflación mayor de la que estamos pronosticando y también tasas de interés más altas, ¿verdad?, de las que se estima en este momento. Sí, obviamente nadie puede anticipar shocks fuertes que vengan desde el escenario externo o imprevistos en el escenario local, porque precisamente está esa condición de inesperados en lo que produce, por ejemplo, que sean shocks fuertes. Pero el panorama que tú mencionas, Germán, da la sensación de que todos, consumidores, me refiero a personas normales, consumidores, empresas, tienen que estar atentos. Y no atentos porque algo malo vaya a pasar, sino que tranquilidad, estar cautelosos, no quizás embarcarse en un gasto innecesario o en un gasto muy alto, como fue en los últimos años, debido a que la liquidez era mucho mayor. Ya los niveles de liquidez están igual a antes del primer retiro de fondos, el año 2020. Entonces, eso te quiero preguntar. ¿Tú le recomendarías tanto a las personas naturales, que somos todos nosotros, como a las personas jurídicas, que son las empresas, mirar todo con calma? Si van a tomar una decisión importante, piénsalo una, dos, tres, cuatro veces y están totalmente seguros. Y que lo mejor también es cuidar harto el empleo, porque la creación también de puestos de trabajo está mucho más lenta de lo que se anticipaba. ¿Tú concuerdas con ese análisis y esa recomendación? Sí, sin duda. Es efectivamente, creo yo que es, digamos, la forma de actuar en estos meses. Desde el punto de vista de los hogares, por ejemplo, sabemos que las tasas de interés están en niveles muy altos en perspectiva histórica. Por ejemplo, para pedir un crédito de consumo, también los créditos hipotecarios están con tasas bastante altas en perspectiva histórica. Esto tiene que ver precisamente con el aumento de la inflación y la respuesta que ha tenido la política monetaria. Pero no esperamos que este escenario sea para siempre. Y esperamos, ¿verdad?, que hacia la segunda parte de este año las tasas comiencen a bajar y desde el punto de vista, entonces, de pedir un crédito. Sabemos que, o esperamos que las condiciones mejores hacia la segunda parte del año. Por lo tanto, no sería un buen momento, ¿verdad?, dado el costo del crédito para endeudarse. Por otro lado, como tú bien dices, por mucho que esta recesión, contracción de la economía haya sido esperada, ¿verdad?, tiene determinadas características que conocemos, ¿verdad?, que han ocurrido en el pasado. Y una de esas características es que en las recesiones se tiende a destruir empleo. Es muy probable que el desempleo aumente y, por lo tanto, también desde el punto de vista de las condiciones laborales, esperamos que en los próximos meses el mercado laboral continúe perdiendo fuerza. Eso significa que se van a destruir algunos empleos. Si alguien tiene una pyme, probablemente va a haber ventas más reducidas durante los primeros meses del 2023. Y ciertamente, desde el punto de vista de los hogares, eso llama a la cautela en la toma de decisiones importantes, de endeudamiento, de gastos significativos. Y por el lado de las empresas, creo que también a eso se suma el escenario político que considera una reforma tributaria, principalmente, y una reforma constitucional, además de la reforma de pensiones. Este año vamos a estar definiendo grandes, digamos, temas, ¿verdad?, alineamientos, reglas del juego, que son relevantes para las empresas al momento de tomar decisiones de más largo plazo. Es por eso que estamos viendo que la economía tiene grandes proyectos de inversión que están detenidos. El Banco Central proyecta que este año la inversión va a caer del orden de 5%. Y eso creo yo que tiene mucho que ver, no tanto con el ajuste del cual hemos venido hablando, sino que más bien con este escenario donde hay mucha falta de certeza jurídica, económica, para el momento de tomar decisiones, y eso está naturalmente frenando las decisiones de inversión más grandes de las empresas, y se están postergando para el 2024, hacia más adelante, una vez que se tenga mayor claridad de cuáles son las reglas del juego. Y eso mismo frena las decisiones de inversión. Este menor gasto, impulso, por el lado del consumo, es lo que va a traducirse en esta contracción del producto que se espera para el año 2023. ¿Tú ves al gobierno entregando un bono marzo? Te lo pregunto porque tú has trabajado en dos períodos, en el Ministerio de Hacienda, también eres parte del Consejo Fiscal Autónomo, y te lo pregunto porque uno espera, siempre que un gobierno entrega un bono marzo, lo hacen todos los gobiernos, y más ahora porque está todavía la amenaza de un nuevo retiro de fondos. Y el gobierno puede verse tentado a tratar de frenar ese retiro de fondos a través de un bono marzo, y también porque sabemos que el bono marzo da réditos políticos siempre, más aún ahora que viene este periodo de ajuste. ¿Tú crees que va a haber un bono marzo? ¿Y más o menos de cuánto estimarías tú que puede ser? Bueno, yo creo que el bono marzo se legisló, si recuerdo bien, para que se entregue durante los meses de febrero. Pero esto que antes los gobiernos elegían arbitrariamente, ¿verdad?, está institucionalizado, y por lo tanto eso yo lo daría por descontado. Yo diría que la gran duda es si, aparte de esa ayuda, ¿verdad?, a los hogares van a haber otras ayudas a lo largo del año. Y yo espero, digamos, es muy improbable que se ocurra, que se ocurra especialmente si es que tenemos presión política por nuevos retiros de fondos previsionales. Y yo diría que lo más importante es que se producen entregas, transferencias fiscales a los hogares más vulnerables, se produzcan dentro del marco fiscal, ¿verdad?, y que se generen espacios de otros lados del presupuesto para entregar esta ayuda. Creo que es importante también resguardar los equilibrios fiscales y en ese sentido tengo plena confianza que el gobierno lo haría de esa forma. Ahora, respecto de las ayudas, Nicolás, yo creo que ciertamente, digamos, los hogares más vulnerables van a necesitar mayor liquidez porque entramos en un año todavía con inflación muy alta, no solo con contracción económica, sino con una inflación muy alta, esa combinación es muy nociva para los presupuestos de los hogares, pero también tenemos situaciones complejas por el lado de las empresas, especialmente las más pequeñas, ¿verdad?, que están enfrentando costos financieros muy altos, ¿verdad?, restricciones a la liquidez, una menor demanda, y por lo tanto, ¿verdad?, esas empresas también están necesitando, digamos, cierto apoyo. Ahora, más allá de eso, yo creo que hay un aspecto muy importante que no quisiera dejar de mencionar, que si bien, digamos, es muy probable que este año tengamos una contracción económica, hay un problema más profundo, más de largo plazo, que tiene que ver con la capacidad de crecimiento de la economía, y se ha venido cayendo sistemáticamente en el tiempo. Una vez que salgamos de esta recesión, la economía tiene una capacidad de crecimiento que es apenas del orden de 2%, y ahí las políticas más estructurales, más de largo plazo, la reforma tributaria, la constitución, incluso la reforma de pensión y otros proyectos de ley que andan dando vuelta, ¿verdad?, tienen impactos que van mucho más allá del próximo año, y tenemos que cuidar, creo yo, y este es un rol para el gobierno bien importante, que esas reformas no sigan dañando la capacidad de crecimiento de la economía, porque, digamos, sabemos que los ciclos existen, que las economías crecen más en un año, crecen menos en otro, pero tenemos un problema más estructural, más de largo plazo, que creo que no se está abordando, y hay que tenerlo muy en cuenta al momento, como digo, de discutir estas reformas más estructurales. Germán, para mi última pregunta, espero no ponerte en aprietos. En el IPC de octubre, fue la mitad de lo esperado, pero el de noviembre, fue el doble de lo esperado. ¿Qué crees tú que va a suceder el viernes, cuando conozcamos el IPC de diciembre? Bueno, nosotros esperamos que el IPC, digamos, tenga una variación más acotada que el último mes, entre 0,3 y 0,4%. Digamos, te voy a responder, digamos, quizás como te respondería cualquier analista, en el sentido de que no esperamos, uno no proyecta las sorpresas, digamos, ¿cierto? Uno proyecta, uno tiene una estimación central, que es en el orden de magnitud que te comenté, pero hay que ver, esperemos hasta el cierre de la semana, si es que hay sorpresas positivas o negativas, simplemente decir que esta magnitud de sorpresas, ¿verdad?, hablan de que los mercados, incluso las autoridades tienen herramientas, tenemos herramientas que son acotadas para predecir la inflación, que, digamos, es un llamado a que haya mayor entrega de información, mayor transparencia en las cifras, eventualmente nuevas fuentes de información para mejorar este tipo de proyecciones, y también tener en cuenta que cuando uno habla de las proyecciones de fin de año, ¿verdad?, o del promedio del año, hay tremenda incertidumbre, considerando que hay grandes errores mes a mes, imagínate el tamaño que tienen esos errores cuando uno mira a seis meses o a un año plazo, ¿verdad?, o sea, también hay que mantener, ¿verdad?, en cierto contexto las proyecciones que uno hace, porque la verdad es que, digamos, la ausencia de información, los shocks, ¿verdad?, que vienen de distintos lugares, generan errores de proyección que han sido muy altos en estos últimos años, y que esperamos, como decía al principio, que se vayan reduciendo a lo largo del 2023. Germán González, Coordinador Macroeconómico de CLAPES UC, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, que tengas una excelente semana. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muy bien, son las 8 de la mañana con 19 minutos, hacemos la pausa en Agenda Económica, y ya volvemos con un par de cosas. Al regreso. Seguimos en la Agenda Económica AM de este miércoles, y vamos a repasar nuevamente cómo ha sido la trayectoria de crecimiento de nuestra economía en los últimos meses, para que vean un poco cómo ha sido la tendencia. Y vamos a revisar ahora la gráfica anualizada, es decir, el IMASEC más común del último tiempo. Esto muestra cómo ha sido nuestra economía. Usted lo ha podido ver si sigue en el programa. Altos crecimientos en octubre de 2021, noviembre, diciembre, pero cada vez menores a medida que fue avanzando 2022. Aquí la tendencia fue prácticamente sin excepción en el índice anualizado del IMASEC. Y bueno, ya en la última parte del año esa es la tendencia que les decíamos, 0% crecimiento en agosto, 0,412, y una caída de 2,5% en noviembre. Este es el índice anual, porque ahora vamos a ver el desestacionalizado, y que ojalá ustedes también compartan la relevancia que nosotros le damos, porque eso es con un año atrás, y cómo nos dimos cuenta en los últimos tres años, cómo cambia todo de un año para otro. Bueno, esto es el índice desestacionalizado, que mide un mes con respecto al mes inmediatamente anterior, por lo tanto ha dado una imagen más certera de cómo está la economía. Y aquí vemos obviamente fluctuaciones bastante más grandes, no en magnitud porcentual, sino que en cambio de tendencia, porque puede cambiar bastante de un mes a otro. Y quiero que nos centremos en la última parte del año, porque en agosto, respecto a julio, el crecimiento fue de 0,6%, ahí sorprendió bastante, porque en los meses anteriores había habido caídas desestacionalizadas. Bueno, 0,6% creció en agosto respecto a julio, en septiembre creció, 0,2% respecto a agosto, en octubre creció, 0,5% respecto a septiembre, y eso causó sorpresa. Pero bueno, ahora lo que conocimos en noviembre, caída fuerte de 0,8% respecto a octubre, es algo que ya debería mantenerse en los próximos meses, junto a la caída anual. Bueno, en Agenda Económica, por supuesto que hemos analizado mucho las cifras que entregó el IMASEC de noviembre, y una analista también estima que el gobierno va a usar el bono marzo, tanto para ayudar a las personas, debido al momento económico, pero también políticamente para intentar frenar un retiro de fondos. Hay que recordar que el bono marzo fue de alrededor de 52 mil pesos por carga, por lo tanto, hoy día con la inflación estamos hablando probablemente más cerca de los 60 mil pesos. Para poder el gobierno poder controlar cualquier inicio de discusión respecto a un nuevo retiro, lo más probable es que ese bono va a tener que ser complementado y va a tener que ser mucho más alto que esos 250 mil pesos como piso. Y eso va a ayudar en algo a las familias, pero lo más importante es que ese es un bono focalizado. Por lo tanto, pensar de que una ayuda del tipo de un bono marzo con un suplemento va a generar un cambio en la tendencia, yo diría que no, va a ayudar a las familias, pero no va a generar un cambio discreto de manera que vaya a cambiar muchos panoramas que estamos viendo y esperando hacia los siguientes meses. Terminamos hablando de dolor porque este martes estuvo muy volátil, llegó a estar en 840, pero cerró finalmente con un alza a 860, ¿por qué? Lo vemos a continuación. Vemos al dólar en niveles de 860, retornando un camino que sería muy lejano luego del final. Incluso tuvimos valores bajo 850 y un camino barquista bastante marcado. Todo esto después de que se renovaron los forward por 9 mil millones de dólares por parte del Banco Central. Ahora, la presión del dólar internacional que ha tenido un avance mayor al 1% se ha visto afectado. Si bien los factores externos están siendo de peso, hemos conocido el IMACEN, el cual cayó un 2,5%. No ha sido tan clave puesto que estaba dentro de los presupuestados. Si bien en la cuota baja no ha alterado las prelicciones que tenemos de crecimiento y de IPC para este año, siendo los factores internacionales los que más destacan en este momento. Pero la que sí cayó fuerte fue la bolsa de Santiago, 2,38%. Muy distinto como fue todo 2022 en que subió más de 20 puntos la bolsa local. Son las 8 con 27 minutos. Terminamos Agenda Económica de este miércoles temprano. Ya viene Freccius con Noticias Express en una jornada que va a estar bien noticiosa. Nos vemos.